Estamos ahora en el tema 4.1, estamos ya en la unidad número 4 en donde hablamos un poquito ya del periodo de Porfirio Díaz donde este ya en la época de la década de los 70's del siglo XIX, o sea 1870 y tantos, empieza y toma el poder por ahí se encarga de la nación a excepción de un periodo de 4 años por ahí donde lo dirige otro presidente pero básicamente Porfirio Díaz ya se queda encajado en el poder por ahí en los 70's y empieza por ahí a dirigir esto no significó que se solucionaran algunos problemas que empezaron a suceder en el norte de la frontera que siempre fue discusión entre Estados Unidos y México, Estados Unidos con ese tema del expansionismo de que quería más territorio, si tenía esas intenciones pero en realidad Estados Unidos empieza a bajar esas intenciones porque tenía intereses en otras partes del mundo, entonces no podía tener tantos flancos abiertos para estar en distintas batallas entonces vamos a ver qué es lo que sucede, cuáles eran los principales problemas fronterizos con Estados Unidos ya en la época de Porfirio Díaz y esto es la unidad número 4 que trata y habla de todo el periodo de Porfirio Díaz entonces esto del porfiriato aquí lo dice fue más allá de los problemas de la frontera en realidad Porfirio Díaz retomaba mucho de su gobierno, mucho tiempo de su gobierno a hablar sobre los problemas de las fronteras pero no significaba los únicos problemas de la frontera los únicos problemas en México como abordaba el tema Porfirio Díaz era porque tratar ese tema de la frontera es muy importante porque está relacionado a la defensa de la soberanía nacional pero dice ahí dejando abierta la negociación diplomática a tiempo que consolidaba la base institucional de su gobierno o sea quería hacer diplomacia para resolver los temas de la frontera porque muchos de esos temas tenían que ver con el tema de la soberanía nacional pero no estaba en contra de la negociación diplomática él impulsó de hecho mucho de las negociaciones diplomáticas principalmente con Estados Unidos y a su vez la complejidad de establecer o de mantenerse en el gobierno recuerden que siempre la aprobación de Estados Unidos fue importante para que un presidente en México fuera reconocido además de las elecciones porque muchas de las elecciones eran dudosas entonces, ¿qué es lo que sucede? como les decía en los 70's, en el 77's, Porfirio Díaz es presidente lo reconocen por ahí también los Estados Unidos más adelante con el Congreso de 1877 teníamos por ahí Porfirio Díaz mandando a José María Mata como representante de México a Washington y Jerónimo Treviño que fue comandante de la frontera ustedes se dirán, ¿por qué hay un comandante de la frontera? pues porque había problemas importantes sobre temas de soberanía en la frontera que todavía se estaba discutiendo por ejemplo ahí en Sonora y también lo que se discutía por ahí en Chihuahua una de las fronteras de ahí que se discutaba y obviamente lo de la zona fronteriza de Río Bravo que era un tema muy importante y Edward Oort que era comandante de la frontera en Texas o sea por parte de los Estados Unidos o sea que tanto Estados Unidos como México tenían un comandante en la frontera por lo que estaba sucediendo principalmente uno de los problemas era la zona libre la zona libre que de hecho Andrés Manuel López Obrador también lo estableció esto de la zona libre a diferencia de Andrés Manuel López Obrador Porfirio Díaz era esta zona libre de comercio donde no se establecían impuestos sobre algunas mercancías y mucha mercancía extranjera llegaba ahí y se exportaba a Estados Unidos sin necesidad de un acuerdo internacional que en realidad Estados Unidos y México querían establecer pero una forma ventajosa por parte de los Estados Unidos establecer un acuerdo de comercio por ahí donde obviamente siempre le daba mayor beneficio a los Estados Unidos pero bueno esta zona libre fue un tema muy importante que obviamente Estados Unidos no lo vio como acuerdo para nosotros la zona libre en ese tiempo era como les decía esta frontera norte donde los estados del norte colindaban con los estados del sur de Estados Unidos para nosotros era esa zona libre Porfirio Díaz entonces para los estadounidenses no les gustaba esta zona libre porque dice que asumieron la medida de apertura comercial de la zona libre como un acto de agresión a los intereses comerciales ¿por qué? porque Estados Unidos decía decía ¿cómo esto es tan fácil? pueden dejar pasar tanta mercancía o incluso vienen del extranjero a circular a mercancía pues es una competencia desleal porque yo como Estados Unidos a mí me interesa la zona norte de México porque voy a invertir ahí y México no debe dejar pasar mercancía tan fácil de otras partes o incluso la misma suya y argumentaron los Estados Unidos que la existencia de la zona libre estaba a tono con el espíritu de la hostilidad general del gobierno mexicano pensaban que establecer la zona libre por parte de Porfirio Díaz era una actitud hostil luego dice de hecho porque consideraban que era anarquía una zona libre al contrario Estados Unidos estaba a favor de que se controlaran las zonas ¿por qué? porque había mucho problema del comercio gringo en México lo que sucedía es que muchos mexicanos que asaltaban trenes y que asaltaban comerciantes americanos lo hacían en el territorio americano o incluso extranjeros asaltados o robados o con temas que al gringo se le ponía compleja la situación de comercializar en México porque lo asaltaban los temas de inseguridad entonces cuando había mucho robo cuando había mucho saqueo cuando asaltaban a los gringos pues los estadounidenses se enojaban decían nosotros invertimos tanto y esta zona libre parece anarquía entonces lo que voy a hacer dijeron los Estados Unidos es mandar a mi milicia ¿sí? con el general Ord que les mencioné a México para poner orden y recuperar e incluso atrapar a algunos bandidos y este y reclamar la soberanía económica económica más que nada de nuestros empresarios gringos en el territorio norte de México en Chihuahua en Sonora etcétera y es lo que dice el segundo punto el segundo argumento de los Estados Unidos es que la zona libre había fomentado el contrabando por la excepción de impuestos a los productos extranjeros o sea circulaba de forma más libre y como había mayor mercancía y como no había mucha presencia militar pues era muy fácil robar y contrabandear mercancía entonces eso no le gustaba era competencia para los Estados Unidos entonces todo esto lo miraban como algo hostil los estadounidenses entonces por ahí Porfirio Díaz comenzó a elaborar un proyecto de cruce de recíproco esto significa que yo voy a dejar pasar tu milicia hacia México y tú vas a dejar pasar la mía hacia Estados Unidos que en realidad la finalidad de eso es que al fin y al cabo los únicos que iban a pasar eran los estadounidenses hacia México los milicias estadounidenses hacia México bueno no funcionó mucho porque la opinión pública está en contra de nuevamente la introducción de la milicia en territorio mexicano porque se consideraba una violación de la soberanía y porque creían que Estados Unidos iba a establecer un protectorado el protectorado es aquel territorio que no necesariamente es parte de de un estado pero lo defiende con la finalidad de defender ciertos intereses de en este caso de los gringos o de los empresarios americanos en 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 el territorio de Chihuahua o Coahuila y estableciendo incluso una estructura gubernamental de los mismos gringos en el determinado territorio con milicia pero siendo territorio mexicano más o menos así es un protectorado se sobredimensionaron los problemas fronterizos puesto que en realidad se iban superando por el mutuo interés de los habitantes de ambos lados de la línea internacional tanto México y más que nada Estados Unidos sobredimensionaron o sea exageraron en que el tema de los problemas fronterizos que ya les mencioné eran muy graves y se hablaba de diplomacia se hablaba de intervención cuando en realidad al final de cuentas los problemas económicos se iban resolviendo por sí mismos si incluso a veces la intervención del estado por ejemplo el contrabando ahuyentaba el contrabando y el asaltar a las líneas férreas ahuyentaba la inversión y si ahuyentaba la inversión pues había menos compras y menos ventas y mayor desempleo entonces que la población se dio cuenta que no era necesario estar asaltando estar contrabandeando si querías mejorar la economía de la región pues obviamente coopera y ponte a trabajar de una forma legal vende y produce nacional y vende al extranjero y véndele al gringo y compite de cierta forma con el gringo que aunque de hecho México se quejó de la no competencia legal con los gringos porque venían con mucho dinero a invertir aquí y se apoderaban de mucho este recurso pero bueno si quieres hacer las cosas legales pues no asaltes supuestamente trata de establecer no el contrabando sino de forma legal y todo ese tipo de cosas para que la población pues mejore la calidad de vida los mismos problemas iban solucionando pues sin la necesidad de que exacerbaran o dijeran que este era un gran problema en la zona en la zona norte pero lo que siempre sobredimensionaba el tema o porque un problema muy local se volvía algo tan complejo entre México y Estados Unidos es porque cuando se cree que había un problema y principalmente los Estados Unidos siempre si hay un problema ahí hay un problema ahí la intención de los siempre de los Estados Unidos con su expansionismo es voy a intervenir con la milicia y voy a para solucionar este problemita de que asaltaron las líneas férreas o asaltaron ciertos empresarios gringos en tu región pues voy a intervenir voy a intervenir y obviamente quería hacer un problema grande de un problema chico entonces México estaba en contra de obviamente la intervención militar de nuevo de Estados Unidos en México y uno de los principales problemas como también les mencioné este del río Bravo de hecho el río Bravo que es el límite entre Estados Unidos y México y en el norte lo que su causa natural generaba era bancos de arena o sea territorios de arena que iban cambiando o sea se brincaban del otro lado del río y un determinado territorio ya no estaba en territorio americano sino ya estaba en mexicano y después eran pedazos grandes el territorio grande de Estados Unidos ahora es de México y la gente que vivía ahí que eran territorios grandes como podemos ver aquí abajo aquí de hecho hay una zona por ejemplo aquí si el cauce del río cambiaba y daba la vuelta por todo esto y la salida hasta acá pues esta hora pertenecía a Estados Unidos o pertenecía a México y eso iba cambiando conforme al cauce del mismo río era un baquito un banco de arena si lo observan el cauce del río pudo haber dado la vuelta por acá y que iba a pasar con la población que vivía aquí pues al rato era mexicano o no sabían si eran estadounidenses y eso siempre fue un problema y uno de los grandes problemas por ahí fue Chamizal que era otro banco de arena entre el paso y Ciudad Juárez que al último este de hecho este problema que surge se discute con Porfirio Díaz por ahí en los 80 1880 creo 1870 también 1880 creo se viene solucionando hasta 1960 y tantos con Kennedy cuando Kennedy le dice a México sabes que pues este banco de arena que es el Chamizal te lo voy a reconocer y voy a decir que es tuyo que era una disputa internacional que se tenía que se resuelve casi 80 años después 90 años después y debido a ese problema de lo que sucedía con el banco de arena pues se crea en el 89 una comisión de límites y aguas sobre el tema del río Bravo entre otros problemas internacionales de Porfirio Díaz eran algunas islas cerca de la península de Yucatán que eran guano guano es para ayuda creo que sirve como insumo para facilitar la siembra como abono como abono perdón para facilitar la siembra de cierto producto en la agricultura entonces algunas islas de guano en la plataforma de la península de Yucatán eran reclamadas por los Estados Unidos muy cerca del territorio mexicano y México logra recuperarlas y obtenerlas y tenerlas bajo su su gobierno también el atolón de la pasión dentro del océano pacífico del otro lado donde más adelante por ahí en 1900 por el primer 1920 o 1910 en el periodo de la primera guerra mundial Francia se queda con ese territorio al final de cuentas creo creo que fue ese periodo pero al final de cuentas otro territorio del pacífico se queda el poder de Francia que era reclamado por los estadounidenses que al último no le prestaron atención y los mexicanos intervinieron por ahí y los franceses lo reclamaron al final de cuentas otra vez y en 1800 a finales de 1800 o inicios de 1900 creo que se quedan por ahí con él los franceses y además progresaron el tema de la intervención recíproca ya no fue con con este con con Porfirio Díaz por ahí en el periodo del 1880 al 84 creo a lo que sucede es que logran establecer un acuerdo de intervención recíproca y los estadounidenses empiezan a hacer prácticas militares en la bahía de Magdalena ya sabemos aquí nos queda cerca nosotros relativamente cerca de la bahía de Magdalena entonces por ahí en el mar de Cortés se empiezan a hacer prácticas no se les permite y la gente pues se genera empieza a generar descontento por ahí de cómo es posible que los estadounidenses estén haciendo maniobras prácticas ahí en el mar de Cortés y sea fácil para ellos intervenir aquí entonces se generó descontento que al final de cuentas se retiran los estadounidenses entonces son los problemas de diplomacia que tiene por ahí México con Porfirio Díaz durante este proceso de Porfirio Díaz se da en este contexto de los problemas del norte y toda esta diplomacia y de política exterior de Porfirio Díaz se le llama o se da bajo el contexto de la política de la americanización de la economía mexicana lo que los gringos querían hacer es que la economía de los mexicanos se comportara a la forma gringa y que recibieran y protegieran los inversionistas gringas en México porque querían invertir mucho los gringos en México porque México es rico en muchos recursos y eran fácil o era era muy redipoable explotarlos entonces cuando hay mucha inestabilidad le daba miedo a los gringos a invertir y lo que querían hacer es sabes que necesito que México esté fuerte gobernamentalmente tenga una buena estructura y pueda proteger mis inversiones y quiero que apoyen el capitalismo liberal ¿no? el liberalismo entonces ese es el secretario de Estado James Blaine en 1880 el que empieza esta americanización de la economía mexicana llamándole esta penetración pacífica hacia México no una penetración militar sino una penetración a su economía haciéndola liberal como la estadounidense ¿no? entonces ese fue el contexto y algunos de los problemas en la frontera norte y principalmente los problemas de la frontera norte este fueron o se abocaron o durante el periodo del Porfirio Díaz tuvieron que ver con el tema de la economía ¿no? ese es el libre mercado en esa zona ¿cómo le puede ayudar a...? y que de hecho ayudó a crecer por ejemplo a Ciudad Juárez entre otras ciudades por ahí este ¿cómo crecieron y florecieron gracias al comercio con los gringos ¿no? y cómo los gringos empezaron a invertir mucho en el norte de México y que los gringos querían pues que Porfirio Díaz les protegiera ¿no? si no les protege mi inversión y si empiezan este contrabandeo si empiezan los asaltos a las líneas cerras lo que yo voy a hacer es este voy a intervenir y de hecho creo que la intervención de más adelante en 1900 cuando va terminando por ahí Porfirio Díaz lo que hace enojar más en 1910 y pico por ahí es la el ataque que empezaron a hacer los mexicanos en el norte con esto de Pancho Villa Francisco Villa por ahí taca a Columbus Ohio se mete a territorio americano lo que hace que más adelante al final el Porfirio Díaz los gringos se metan militarmente a territorio mexicano para buscar a Francisco Villa que no lo alcanza ¿no? al último y bueno esta fue un poquito de la historia de los problemas fronterizos de México con Porfirio Díaz porfirio Díaz